¡Masivo! Guido está como como pa como pa para rumbear Pa pasarla caliente para toda mi gente Nos favorece el sol tu bronceado y el calor No puede estar menor Guido está como como pa como pa como pa rumbear Va al bailelo caliente de par y de frente Nos favorece el sol tu bronceado y el calor No puede estar mejor, no puede estar mejor. Su, 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 sube la, bájala y por debajo pásala. Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin. Activa o brinca la casa candela. Canta la suela, sube esa tela. Así que me paso que suena la rumba buena. Que hay muchas nenas. Mira la escena que. Oh, 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 oh. Mano arriba con la arena. Oh, 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 oh. Seguimos de la mano en ese suelo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el limbo. GY controlándome. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso. Va y pasa el limbo. Listo está como, como pa, como pa, como pa ruñar. Va a pasar la caliente con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, su, su. Listo está como, como pa, como pa, como pa ruñar. Va, baila en lo caliente. De pal y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, su, su. Bailando así es que me gusta. Como la cintura, ritmo se ajuste. Que me tiene loco hasta esta soltura. Ese movimiento es una dulzura. Uva. No importa la bandera. Se formó el sal pa' fuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora, dime. Oh, 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 oh. Mano arriba no la dejé. Oh, 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 oh. Se que mata la mares. Espera. Mi vida llegando de arriba, gozando la temperatura. Yo. ¿Cómo? Te vi bailando en língua. Te voy controlando el álbum. De la hija, puesta en la esquina. Súbe. Y el pal de bocina así. Súbe. Todos llegan por el ritmo. ¿Por qué? Que tú estás como como pa, como pa, como pa. Que tú pasasla caliente con toda mi gente. Síguelo. No favorece el sol, tu bronceado y el calce. Que eso le nos puede estar mejor. Su. Su. Que tú estás como como pa, como pa, como pa. ¡No es serio! Pa' bailarlo caliente, de pal y de freno. ¡No es serio! No favorece el sol, tu bronceado y el calce. Como. Que tú estás como como pa, como pa, como pa. Su 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 na Ma ma masivo Da da tane yankee yo Ma ma masivo Nariana yankee yo Gracias.